¿Por qué acepté lo del Ministerio de Trabajo? Porque era una cosa que estaba muy vinculada a mi experiencia en el Banco de Provisión Social, a mi experiencia de 15 años de trabajo como obrero en una fábrica en la cual trabajaba. Yo no soy como la calle Pou, ¿no? A ver. Y bueno, yo me imagino un escenario. A ver, Gustavo, mire. No le estoy deseando esto a la calle Pou. Imaginémonos que él no sea electo. Nada. Y que tiene que salir a buscar trabajo. ¿Qué currículum va a presentar? Porque cuando un trabajador que está sin trabajo, de esos 140.000 desocupados que tenemos, sale a buscar trabajo, tiene que presentar un currículum. La calle Pou lo único que puede decir es que es parlamentario. Porque es abogado, pero nunca ejerció. Antes de ser parlamentario, no trabajó en nada. En el Parlamento, por las asistencias a las sesiones plenarias y a las comisiones de trabajo, tiene unas cuantas faltas. Ahora, cualquier trabajador de este país, uno ve la construcción, uno ve que quedó desocupado, uno ve que un comercio, va a pedir trabajo. Y tiene que presentar un currículum y referencias. Yo no le deseo esto a la calle Pou. Ahora, si le tocara que tiene que salir a buscar trabajo, se le va a complicar. Imaginémonos que él no sea electo. Nada. Y que tiene que salir a buscar trabajo. ¿Qué currículum va a presentar?